Ahora, en la vasectomía sin bisturí, el médico de igual forma aplicará anestesia local y posteriormente utilizará una pinza especial para sujetar y exponer los conductos diferentes. A partir de este momento, el procedimiento es el mismo que en la vasectomía convencional. La vasectomía sin bisturí está asociada a menos complicaciones y a una recuperación más rápida y es igual de efectiva que la del método convencional. Y en este punto se podrán estar preguntando, ¿entonces qué pasa con los que no salen del cuerpo del hombre? ¿Se siguen produciendo o se dejan de producir? La respuesta es que se siguen produciendo, pero como ahora ya no pueden salir porque pues ya no pueden pasar por los conductos diferentes, el cuerpo simplemente los reabsorbe. Lo que quiere decir que vas a seguir teniendo emociones, pero ahora sin eso. Es sumamente importante mencionar y aclarar que la vasectomía no es efectiva de forma inmediata. Esto quiere decir que no impide que salgan los asoides que se encuentran acumulados en las vesículas.